Uno nunca terminaba de saber qué es lo que los marinos esperaban de uno. O sea, que era esto de esta presión constante para que cambies las conductas, para que te recuperes, como decían ellos, ¿no? O sea, era muy fuerte la presión para... No sé si para agradarlos, en el sentido en que uno quiere agradar en la vida normal, pero sí para que estuvieran conformes con uno, ¿no? Mi trabajo allí, éramos un grupo formado por... éramos todos secuestrados. Entonces había un arquitecto, un maestro mayor de obra, otros chicos que hacían de albañiles, otro que era carpintero, y yo hacía la parte administrativa, es decir, por mis manos pasaban las boletas de arena acá, ladrillos. Yo tenía que llevar como la administración de las entradas y las salidas. Desde allí, lo que hacían era refaccionar las viviendas que habían robado a la gente, que habían secuestrado, y bueno, las refaccionaban y las vendían, ¿no? Lo que existía allí no era un centro de recuperación, como ellos lo llamaban, sino que se trataba de un intento de construir un grupo de apoyo al plan político del almirante Macera, con mano de obra esclava, podría calificar. ¿Usted sabe en qué consistía ese proyecto político? ¿Se le informó en ese lugar? ¿Tomó conocimiento de alguna manera? Sí. El almirante Macera quería vincularse a la socialdemocracia europea. Tenía intenciones y serias de ser presidente, como es de dominio público. La intención del almirante Macera era, para decirlo en buen criollo, él quería ser otro perón. Fue tal vez el único al cual se le ocurrió que podría chantajear con la vida o con la muerte a sus prisioneros para que trabajasen para él, algunos selectos prisioneros. La pecera tenía que seleccionar notas, hacer recortes de revistas y armar un archivo, ¿no? Ese era mi trabajo específico. De pronto traían una grabación de una conversación telefónica que habían hecho a través de haber pinchado algún teléfono y que de pronto había que escuchar y pasar a máquina. Inclusive había hasta pinchaduras de teléfonos que tenían otros objetivos que no tenían nada que ver con detener a un militante, sino con hacer espionaje en otras áreas, digamos. Como, por ejemplo, espionajes por intereses de los marinos que tenían que ver con negocios o con asuntos como han tenido el mismo Macera, con asuntos, digamos, de su vida privada y sus relaciones no legales. Macera tenía intelectuales como asesores, que le escribían las cosas y más o menos le ordenaban la perspectiva cultural-política. Por ejemplo, en ciertas conferencias Macera habla de la era moderna, no habla de postmodernidad porque en ese momento no se usaba esa palabra, pero de la fragmentación de las imágenes, del rol de la televisión. Cada vez que se ha intentado acallar la prensa o amansar la prensa, no se ha herido un sector, se ha lastimado a la República, creada el abrigo terminante de una exigencia que definió su identidad para siempre. Hoy la Armada quiere festejar el Día del Periodista con ustedes, porque también la prensa argentina nació con la patria, y ustedes son sus herederos. Hablaba de la triple revolución de Marx, Freud y Einstein, o sea, tres judíos que había revolucionado el saber por las buenas, pero que había que tener mucho cuidado con eso, no exagerar, etc. Hablaba, por ejemplo, en la conferencia que yo comenté trata del amor, Macera daba conferencias sobre el amor, sobre el hombre sensorial, sobre los alucinógenos, sobre la cultura de la juventud, etc. Era un hombre de cultura, o sea, que tenía lugares de la cultura donde él iba a hacer su prédica. Por supuesto, esa era la Argentina de esa época. El país estaba ahogándose en una tempestad de sangre inocente, y por eso evitamos lastimarlo más, y cuidamos nuestros actos, y cuidamos nuestras palabras, para que no hubiera acusaciones, ni excesos, ni revanchas. Se había hecho costumbre entre los torturadores, después de una jornada de trabajo, que su trabajo era secuestrar y torturar gente, llamar a un grupo de secuestrados de estos que habían sido incorporados como fuerza de trabajo o mano de obra esclava, vos estabas a punto de irte a dormir, y venía un verde, un guardia, y te decía, bueno, vestite que vas a salir. Y vos sabías que te tenías que vestir. Y te bajaban con el antifaz por la escalera, tipo armado, con su fal, te subían a un auto, y te llevaban a cenar en algún restaurante, generalmente con el Tigre Acosta. No éramos siempre mujeres, los grupos eran mixtos, se daban situaciones delirantes, ellos comentaban su trabajo del día, y nosotros teníamos que hacer que nos parecía normal que nos sentaran ahí al lado. Era una tortura psicológica realmente refinada. El punto era que ya la relación de por sí era sofisticada, la podemos llamar, era terrible, porque que ellos se te pongan a hablar a vos sobre temas comunes o inherentes a un espectáculo de televisión, suponete, o a una banda de música, banda de rock, por ejemplo, a ti me venía a decir que pensaba yo de Charlie García, por ejemplo, ¿no? O así, como si fuera un compañero de facultad o algo por el estilo, cuando vos sabías que había sido el que te pegó, el que te secuestró, y otros que vos sabías que eran los que te habían torturado, que después vengan a hacerse los amigos, ya la relación ya de por sí era morbosa, ¿no? de que de pronto te arranquen de un campo de concentración y te veas cómo me pasó a mí entrando a la confitería Mau Mau, donde en un momento hasta voy al baño, me siento muy mal, y me miro en el espejo, ¿no? al lado de una chica de mi edad que, por supuesto, estaba pasando su noche como si nada, es así de loco, ¿no? Y encerrarte en el baño y quedarte en un rincón y con un grito en la garganta que no podés soltar. Había una hoja donde se abría el caso, decía a dónde había sido secuestrado, a qué organización o a qué grupo político pertenecía, quiénes habían participado del operativo de secuestro, en qué época, y finalmente la sentencia. La sentencia se sintetizaba en una T o en una L. La T representaba el traslado y la L. La Libertad. Yo tuve acceso a esos microfilms en octubre o noviembre del año 79 y, bueno, esa noche tuve contacto con los cuatro casetes de microfilms. Pude ver la dimensión de la matanza que había dentro de la ESMA porque había aproximadamente 5.000 casos y las L. que representaban la libertad eran realmente muy, muy pocas. El almirante Macera nos decía a los secuestrados, el hecho de que estemos en bandos diferentes es solamente una circunstancia pasajera. Yo espero poder encontrar los cafés de por medio en una mesa en el futuro. Penoso. Mientras, en un piso más abajo seguían torturando gente y matando. Los chicagos del chapu nocieron y van por los detroites de... En 1977, en Estados Unidos, Carter asumió la presidencia y la administración demócrata comenzó a preocuparse por los derechos humanos en Latinoamérica. Entonces, enviaron a Patricia Terrián a la Argentina. La funcionaria se entrevistó con Videla. Ella era la secretaria para los derechos humanos del gobierno de Jimmy Carter. Jimmy Carter fue uno de los de los pocos presidentes de los Estados Unidos preocupados también sobre la grave situación argentina. La información de Argentina fue que un gran número de ciudadanos argentinos estaban desapareciendo de sus hogares, de sus oficinas, de sus escuelas, de las calles, de sus automóviles, que no estaban accountados por aunque siendo tomados por el Estado, que un número de personas estaban sumbrientemente ejecutados, que, mientras estén en detención secreta, sin las autoridades, sin el conocimiento de sus hogares de sus familias o otros significativos en sus vidas, que estaban brutales torturados, y que el sistema para la procura de la justicia se había rompido completamente. Señor fiscal, ¿alguna pregunta? Sí, señor presidente, para que diga si puede hacer saber las conclusiones del Departamento de Estado en los informes anuales que presentaba al Congreso durante su gestión. La conclusión fue bastante clara que la gobierno argentina era un violador y consistente de los derechos internacionales de los hombres. Para combatir la pésima imagen internacional, los dictadores organizaron un Mundial de Fútbol. En el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos y bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol 78. mayor. Muchas gracias. Permanentemente fue posible escuchar como música destinada a ocultar estos tormentos la que se había efectuado con motivo del Mundial. Es decir, la música del Mundial que se realizaba justamente en esos días constituyó la música de fondo con la cual fui y fueron torturados otra importante cantidad de ciudadanos en ese momento y en ese lugar. No puedo separar el fútbol de esta de este delirio del Mundial 78. Vos imaginate que nosotros escuchábamos al Gordo Muñoz y escuchábamos como la voz del Gordo Muñoz tapaba los gritos de los torturados. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero, sobre todas las cosas, es un hecho también político porque queremos que todos los pueblos del mundo conozcan cómo somos los argentinos. Esa noche nos sacaron en autos acompañados por marinos con autos embanderados los represores, los torturadores fueron a festejar el Mundial con los chupados. Yo no podía disimular la desazón que tenía. En ese momento pensé que íbamos a tener militares para toda la vida. Que los asesinos nos iban a gobernar para siempre. Finalizado el Mundial y aniquilada la subversión, los militares apuntaron sus armas a Chile. Intentaron iniciar una guerra por el canal de Pígdo. Otro proyecto que hubo en algún momento en la ESME que muestra el grado de locura que venían los marinos fue que aproximadamente en abril nos dicen que había que hacer plata chilena. o sea que había que falsificar dinero chileno. Nos dijeron que hiciéramos un presupuesto que eso era orden del COARA el COARA es el Comando Armada Argentina y que era una operación secreta que no lo tenía que saber nadie. Fundamental o sea por suerte la operación fundamentalmente o sea la dejaron de lado porque dicen que no podían conseguir el papel pero creo fundamentalmente que nadie garantizaba de que de ese hecho nosotros quedáramos vivos. Pero una oportuna mediación papal representada por el Cardenal Zamoré dejó a los dictadores sin guerra. Yo en mayo del 79 me dejan en la casa de mi familia ya en forma definitiva a fines de mayo principios de junio permanezco en libertad vigilada y de pronto me iban a buscar y me llevaban para interrogarme lo cual era terrible porque bueno uno trataba de hacer una vida más o menos normal para poder recuperarse y para poder continuar viviendo pero cada vez que ocurría esto era no solamente era terrible porque era incierto lo que iba a ocurrir sino que que también para mi familia este era una una angustia porque siempre en el fondo por más que uno niegue ¿no? también hay un registro de que todo es posible ¿no? y es posible también que uno no vuelva me llevan a mi casa y me dejan en mi casa y me dicen mañana te venimos a buscar y si querés no te vamos a dejar una guardia acá en la puerta así que si querés podés escaparte pero eso sí si te escapás ocupate de llevarte a toda la familia porque si no nos reventamos a todos a mí me insistían mucho con una hermana mía para que la iban a llevar a la ESMA siempre por supuesto busqué todos los medios para para justificar que era inútil llevarla además mi hermana estaba embarazada este y bueno con esto por suerte nunca ocurrió pero bueno esto era una un recurso que ellos usaban es tener de rehén a las familias las familias nuestras eran rehenes la comisión interamericana de derechos humanos visitó la argentina en el 79 cientos de personas dieron testimonio de lo que sucedía en el país las conclusiones de esta comisión fueron eclipsadas por un nuevo triunfo deportivo el mundial juvenil de Japón señores ustedes pueden estar legítimamente orgullosos de este triunfo que han conquistado para el país y luego porque han dado una prueba inequívoca de disciplina de orden lo que significa sin más reconocer el principio de autoridad llegaron los 80 y nada se sabía de los desaparecidos las madres y abuelas de Plaza de Mayo vivían de esperanzas de las Para recibir la diploma Nobel y la medalla de oro. Por aquellos días, Adolfo Pérez Esquivel ganó a los ojos del mundo el premio Nobel de la Paz. Nada pudo fastidiar más a los militares. Tuve una hija sana, inteligente y hermosa. La detuvieron y me devolvieron un montón de huesos. Nada más. Eso es todo lo que le puedo aportar. Señor Secretario, acérquele un poco de agua a la señora. No, no, estoy bien, estoy bien, se lo agradezco. ¿Las defensas quieren formular alguna pregunta? Adelante, doctor Garona. Sugiero al tribunal, señor presidente, que requiera la testigo. ¿Qué actividad tenía la hija? ¿Qué se dedicaba? Puede contestar, señora. Estudiaba y trabajaba. ¿En qué estudiaba y en qué trabajaba? Ciencias económicas y trabajaba en un negocio, en un comercio. ¿Fue o no afiliado al Partido Comunista Revolucionario? Puede contestar. ¿La pregunta formulada por el señor defensor? Doctor, conteste la pregunta. Doctor, yo le pido a usted la autorización para asociar esta pregunta a la modalidad con la cual se me interrogaba en la tortura. Señor Presidente... Perdón, doctor, perdón, doctor, que estoy dirigiendo yo a la audiencia. Señor Presidente, me opongo a esa pregunta y que se me identifique con nadie que no sea con la defensa. Le ruego que conteste la pregunta que se le formuló estrictamente sin hacer ningún tipo de aclaración ni comentario. No, señor Presidente. Si durante su tiempo de detención llegó a conocer cuál era la imputación que pesaba sobre él. Puede responder. Imputaciones al margen de mi trayectoria dentro de la juventud peronista no tenía ninguna. Lo primero que trataron de hacer las defensas es de negar que esto no había ocurrido, que los testigos y todas las víctimas eran un conjunto de personas de izquierda que se habían puesto de acuerdo para inventar todo esto. Cuando no pudieron seguir con esa teoría, porque el peso de la prueba era indiscutible, empezaron con las justificaciones de que era una guerra sucia, de que en fin... Aún así, la guerra tiene sus leyes. Están las convenciones de Ginebra. No se puede fusilar rehenes. No se puede maltratar o torturar o fusilar a la población civil. No se puede... Hay que asistir a los heridos, inclusive aunque sean del bando enemigo. En fin, la guerra tiene sus leyes. Ellos violaron todas las... Aunque hubiera sido una guerra, entonces... También fue un argumento que lo... Esgrimimos en el juicio. Si era una guerra, entonces eran criminales de guerra. Señor presidente, le rogaría que el señor fiscal no haga gestos. Reiteradamente, en el día de hoy, no a mí, sino a un colega mío, le ha efectuado gestos del que he sido testigo. El señor fiscal merece todo mi respeto. Yo no lo he visto que le pido, señor fiscal, que así fuera que se detenga. Yo no voy a hacer gestos, pero le digo, por este camino, vamos a llegar a que, según algunos letrados, se le diga a algunos testigos, puede sentarse, señor, quítese la capucha. Señor fiscal, le ruego que... No, de ninguna manera, señor fiscal, le va a permitir al tribunal este tipo de exabruptos. Pido excusa, señor presidente. Señora, relate la exhumación. Yo, señor, le voy a relatar las exhumaciones, pero quiero decirle que es todo sufrimiento esto. Es demasiado, ¿no? Señora, no le pide que sea con lujo de detalle, sino cuando se dispone, cuando se realiza, brevemente. No es necesario que sea muy preciso, porque a los efectos de la causa esto no es necesario. Cuando se pide la exhumación, con la misma, con una pala mecánica, ubican el lugar, sacan las... Hacen una... en profundidad y sacan alrededor de 70 cráneos y algunos fémures y así cantidad de bolsa. Algunos repos. Lo más humillante para una madre, ver cómo el cadáver de su hijo lo tienen así, lo tiran así como si fueran huesitos de los perros. Y a los perros le tiramos a un perro, se nos muere y lo enterramos en una fosa. Mi hijo también merecía un juicio. Este juicio lo merecía mi hijo. La verdad que no podíamos creer lo que vivíamos. Asfixia después. Gran cansancio, este... Vamos, como abatimiento. Eran los estados de ánimo. Momentos emotivos. Realmente, no sé, fueron sentimientos intensos todos, ¿eh? Muy intensos. Y cuando mi mamá me dijo, tené cuidado, nena, no te metas, etcétera, etcétera, le dije, si yo hubiera sobrevivido a un campo de concentración en la Segunda Guerra, vos no me hubieras dejado declarar en el juicio de Nuremberg y no me dijo más nada. Miro para los costados y digo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿De dónde tengo este cagazo encima? Si acá, miro para este costado y miro para este costado y no hay ningún represor, levantando el dedito y diciéndome, mirá que si hablás te reviento. Y en ese momento el flash que tuve, digo, el represor lo tengo adentro. Adentro me lo metieron, ese es el que me está amenazando. Cuando tuve conciencia de eso, le dije a Graciela, sí, participo. Y en ese momento sentí que me lo estaba sacando represor de adentro, o sea que hasta ese momento seguía chupado, seguía prisionero. Y ahí recién estaba empezando a liberarme, cuando me largo a hablar. Cuando me llamaron a declarar por el juicio, fue para mí un impacto terrible, porque tenía la sensación de que no podía ir a declarar, que no me acordaba. Que no podía, me nombraban a personas que no las podía vincular con el nombre que yo las conocía. Por ejemplo, ahí me hablaran del Tigre, del Capitán Jorge Acosta, y Capitán Jorge Acosta no lo conozco. Y bueno, les dije que realmente estaba asustada y que tenía miedo, que no podía. Este juicio participó de las mismas necesidades morales del juicio de Nuremberg, pero desde el punto de vista jurídico fue superior. Fíjese que el juicio de Nuremberg fue duramente criticado por gente insospechada de fascismo. Que era un tribunal especial, que era un tribunal del vencedor. Es cierto, no era un tribunal internacional, era un tribunal de las potencias vencedoras. Fíjese que acá lo juzgó un tribunal que tenía 100 años de existencia en el país. El mismo tribunal que me podía haber juzgado a mí o lo podía haber juzgado a usted. Tomen asiento. En el juicio, los acusados tenían la posibilidad de defenderse, lo que nunca había sucedido durante la dictadura militar. No he venido a defenderme. No he venido a defenderme.